Esperando a nuestro IA, que es Chateco, que ya viene fiesta de abundancia. Alacita del Norte y Alacita del Sur de Villa Dolores. Artesanos ultiman detalles en la elaboración de trabajos en miniatura para el inicio de la fiesta de la Alacita 2024. Más de 15 mil expositores comercializarán sus trabajos por mayor y menor desde el 17 de enero. El Equeco es la deidad de la abundancia. La fiesta se celebra el 24 de enero con la compra y venta de miniaturas. Se espera reactivar la economía de los salteños, que trabajan incluso durante todo el año para continuar con la tradición y cultura de los bolivianos. Así lo indicó Simón Quispe, ejecutivo del Consejo Central de Federaciones y Asociaciones de Artesanos de Il Alto. Y posteriormente ya se instala la Feria de Alacitas en Villa Dolores y en Avenida La Paz, que son ferias más tradicionales muy grandes. Francisco Ali, ejecutivo de la Federación de Artesanos Expositorios Feriantes de Alacitas de Il Alto, señaló que ultiman trabajos en miniatura en yeso, billetes, juegos, alimentos, flor y cultura. Pero también esperan que exista ferias consolidadas para fortalecer su economía, como el campo ferial de la ceja alteña. Aunque en la ley dice que nos tienen que dar incentivos, motivaciones, premios, todo debería darnos el gobierno central para que nosotros estemos motivados, tengamos facilidades y comodidades para exponer nuestras artesanías. Créditos, equipamiento, lugar donde nos podemos exponer, un campo ferial.